Ay, hombre Mocando entre mis cosas viejas yo me encontré Una nota que decía, ay mi cielo yo te amo Y tus labios pintados con un beso para mí Ay, de ciencielos te amo A mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasé venían sin recordarte De esos que no sentías celos ni rabia Que te decían que a otro hombre te entregaste Un día que me lo quedé de ti guardada Tus credenciales, una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Oye Juan Sebastián Te quiero mi vida Te quiero mi vida Toca bonito Christian Eso es para el amor de mi vida Hay ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!